en esta ocasión quiero enseñarles cómo detectar si un buzo hidráulico está en malas condiciones esto es muy sencillo después de que hayan quitado los árboles de leva lo que se hace es presionar los buzos con el dedo se le hace una pequeña presión el buzo no se debe comprimir para nada pero oír este no sé si logran apreciar él el sonido que hace es donde él se comprime este buzo se descarga y como se descarga el aceite lo que ocasiona es ruido o sea pierde la calibración así es que así de fácil pueden verificar cuáles de ellos están malos y no salió otro malo pueden apreciar espero les haya servido el vídeo suscribanse al canal de le me gusta y activa la campanita para próximas notificaciones gracias no salió no salió